Muchas gracias, Paro, en los colegios universitarios y en la Universidad Nacional de Córdoba. Por ello estamos con David Díaz, Secretario Adjunto de Adiós. Bueno, Díaz, nuevamente, Paro, ¿qué se sigue reclamando? Bueno, nosotros seguimos reclamando un acuerdo que permita que el cargo testigo, que en este momento está en 1840 pesos, tenga un valor de alrededor de 2650, que es el valor que estimamos la media canasta familiar. El Gobierno Nacional hizo una oferta salarial que CONADU aceptó, de una cifra mucho menor que esto, que llega alrededor de los 2300 pesos como garantía salarial, pero habiendo aceptado CONADU, el Gobierno Nacional unilateralmente no volvió a la mesa de negociaciones, cerró la mesa de negociaciones, y hoy este paro que se lleva a cabo en todo el país está reclamando la reapertura de la mesa de negociación salarial y nosotros seguimos reclamando que el Gobierno haga una mejor oferta. Por eso desde Adiós hemos largado estas 48 horas de plan de lucha, de lucha y movilización, donde incluimos este paro de 24 horas, que están involucrados los dos colegios preuniversitarios, tanto el Manuel Verano como el Monserrat, y en el día de mañana va a haber otro tipo de actividades en el ámbito de la universidad y paro en el Colegio Manuel Verano. ¿Por qué el Monserrat no adhiera al paro de mañana? Eso lo decidieron las asambleas de los propios colegios, nosotros en ese aspecto somos muy respetuosos de lo que decide cada asamblea, así que ellos optaron por la modalidad del paro de 24 horas y mañana hacer algún tipo de actividad en las aulas o en la calle probablemente, no sabemos qué va a pasar, pero no hizo paro. Así lo decidió sí la asamblea del Colegio Manuel Verano, que respondió con una asamblea importante, con mucha concurrencia, y que decidieron 48 horas de paro. ¿Están reclamando el 45% aproximadamente ustedes? Nosotros estamos reclamando desde hace mucho tiempo que el Gobierno Nacional ponga en serio énfasis en lo que significa el presupuesto para la educación superior. Hacia el año 1987 los docentes universitarios teníamos un piso salarial de media canasta familiar y es lo que seguimos reclamando. Y nosotros creemos que el Gobierno está en condiciones de hacer una oferta mucho más razonable que nos acerque a esa cifra o por lo menos genera una cifra que nos lleve en ese camino. Lamentablemente hasta ahora no hemos encontrado esa respuesta y tampoco hemos encontrado por parte de las autoridades universitarias locales un compromiso serio con el salario de los docentes. No ha habido nunca ninguna manifestación, ninguna acción concreta por parte del Consejo Superior ni la rectora que nos lleve a discutir en serio cuánto vale el trabajo docente porque un docente que hoy se inicia en la docencia con dedicación completa con bloqueo de título gana alrededor de 3.500, 3.600 pesos y creemos que una persona, una familia no puede vivir con esa cifra. Y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, entonces paro con adhesión prácticamente total en los colegios universitarios y un poco menos en lo que son las facultades, la Universidad de Córdoba.